¿Cómo explicarle al corazón? ¿Cómo entender que te has ido sin ni una explicación? ¿Y qué me siento tan perdido? Solo y confundido, no entiendo tu razón ¿Cómo explicarle al corazón? ¿Qué es tú y qué fue tu decisión? Hace ya tanto de este adiós Por amarte, por hacerte el amor Igual que antes, regalarte alguna flor Y por besarte, daría todo lo que fuera Para no verte partir Igual que antes, que otro momento tú y yo Por otro instante, de escuchar tu dulce voz Y por amarte, daría todo lo que fuera Tan solo por sentir tu piel Tu piel ¿Y qué no daría por sentir otra vez tu piel? Puro sentimiento Puro sentimiento ¿Cómo explicarle al corazón? Puro sentimiento Eres tú y qué fue tu decisión Hace ya tanto de este adiós Por amarte, por hacerte el amor Igual que antes, regalarte alguna flor Si por besarte, regalarte alguna flor Y por besarte, regalarte alguna flor Y por besarte, daría todo lo que fuera Para no verte partir Igual que antes, que otro momento tú y yo Por otro instante, de escuchar tu dulce voz Si por amarte, daría todo lo que fuera Tan solo por sentir tu piel Tu piel ¡Suscríbete al canal!